Hola amigos de Videos de México, yo soy Sandy, ahorita estoy en un lugar hermoso, muy tradicional de la Ciudad de México, vamos a recorrerlo para ver que nos encontramos por aquí, vamos a encontrar la comida típica de Xochimilco, vamos a encontrar sus trajineras, de hecho vamos a recorrer en una trajinera para ver como está este recorrido, nos han comentado que está muy bonito, vamos a encontrar invernaderos, muchas flores, vamos a encontrar mucha gente que tiene aquí souvenirs, cosas para que ustedes disfruten y se acompañen y también vamos a estar viendo que es lo típico que se usa aquí en Xochimilco, vámonos, acompáñenos, yo ahorita pues acabo de darme una vueltita por aquí por los souvenirs, muy padres, vamos a ver que compramos por allá y los invito a que nos acompañen para que conozcan la comida típica, para que conozcan qué tal cantan aquí el mariachi, qué tal se dan sus vueltas, qué tal está el paseo, yo soy Sandy, no se vayan, vamos a recorrer Xochimilco. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Y ya está. 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 Y ya está.